Irene está... Mirar, mirar, mirar... ¡Oh! ¡Estas son las mías, Irene! ¡Irene, dónde, dónde! ¡No tenemos! ¡Ha vuelto a recuperarse! ¡Ya ha perdido! ¡Qué mal está ha perdido! ¡Y Núñez ha vuelto a recuperarse! Es una zorra toda ¡Qué perdido, tía! Yoli y yo vamos peleando ¡¿Esto qué?! ¡Mira, mira! ¡Es la superficie! ¡Era la superficie! ¡Era más carta mía! ¡Y si quieren tener el meñique debajo! ¡Aaah! ¡Pero yo lo estoy aquí! Aquí hay un pequeño conflicto entre ésta ¡Toma! ¡Se la juega por pena! ¡Núria, por cara de pena! ¡Núria, por cara de pena! ¡No, por favor, no quiero! ¡No hace falta de miséria! ¡Ya no, eso no lo digo! ¡Vamos! Irene canta un poco como Irribo La broma está bajo ¡Y me, dónde ha sido! ¡Ay, yo no puedo! ¡Esto trae! ¡Yo he lidiado! ¡Me voy a recuperar! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Atención! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡No me suena! ¡En su lento! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ay!